Enlace a noticias obtuvo el video de una de las cámaras de seguridad que se encuentra a las afueras de esta iglesia del barrio Pueblo Nuevo, donde un delincuente abrió el baúl de dos motocicletas para robar los elementos que habían en su interior. En el video se puede ver cómo esta persona abre y saca los elementos de la primera motocicleta y luego realiza la misma operación con la otra moto que se encuentra en este lugar. Esta persona una vez toma los elementos hurtados se retira de este lugar sin ser percatado por las personas que se encontraban allí. Me robaron la herramienta de la moto, la encontré abierta en el baúl y el chaleco estaba estirado, por eso me di cuenta. Y después me preguntó, no, yo no dije nada, cuando miramos me robaron la herramienta, la herramienta de la moto. Gracias a Dios que aquí en Barracadema hay una inseguridad que falta más vigilancia. Aquí en el templo parroquial nos acaban de robar la moto, abrieron las motos, de todas las motos se robaron unas herramientas y a la vez se robaron los papeles de la moto. Preocupación muestra las personas que aseguran que ni los centros religiosos ya son respetados por los delincuentes. Ya no respetan ni eso, ya no se tiene pudor para nada aquí. El sistema que tienen ahora es de sacarle los papeles a uno de la moto y decir que se las encontraron en cierto lugar y le piden a uno una cantidad de plata por el rescate de los papeles. Entonces ese es el nuevo sistema, nuevo no, viejo sistema ya de robo. Más seguridad por Barranca Bermeja, falta mucho, porque hay mucha gente, se encuentra a veces alrededor de la calle durmiendo, no cree que están durmiendo, es para ellos mirar, para robar a uno. Tres fueron las motocicletas que se vieron afectadas por los delincuentes. Con este hecho ya son dos rojos bajo esta modalidad en lo que va de esta semana mayor.